Karina, Fernando Burlando dijo en un programa de radio que ahora se viene una embestida de Jay Mamón contra programas de América y con el canal Telefe. Bueno, vos como Tomás, que sos la conductora punta de lanza de este tema, que hay como una especie de amenaza a los programas que tocaron el tema. Sí, no soy la conductora punta de lanza. Que la persona a la que denunció a Jay Mamón haya dicho lo que dijo y hecho la denuncia que hizo en este programa es otra cosa. Pero no soy la punta de lanza. Y bueno, me parece muy bien, si Jay quiere defenderse, me parece muy bien que lo haga. ¿Pensás que es algo que Jay mandó a decir a Fernando Burlando? No, no tengo ni la menor idea. También Fernando Burlando es una expresión que iba a ser sangriento esto. ¿Cómo podés llegar a tomar como conductora del programa que arrancó este tema, este calificativo? No sé a qué se refiere con eso. Desconozco. ¿A vos qué se te ocurre? Y que puede ser un juicio bravo, no sé. La verdad no sé qué decirte. Lo único que yo sé es que esta denuncia que hizo Lucas Benvenuto la hizo hace varios años. Después lo comentó acá dentro del estudio de la tarde, en una nota que hicimos. Pero no es algo que hayamos inventado nosotros, la verdad. Así que bueno, veremos. Sí, sí, me parece muy bien que se defienda, lógicamente. No sé qué más querés que te diga. No tengo declaraciones para hacer... Conductor y periodista, que sentir este tipo, ¿sentís esto como una amenaza? No, para nada, en lo más mínimo. De ninguna manera. Nosotros hicimos un tema periodístico. Punto final. Pero puede ser un antes y un después para los programas periodísticos que hacen un tema y sale el damnificado a querer hacer juicio a los que hablaron de eso. Desconozco cómo se maneja este tipo de temas. Lo único que sé es que esta denuncia existía hace ya varios años y reflotó con la denuncia de Marcelo Coraza. Por eso surgió todo. De hecho, cuando nosotros hablamos con Lucas Benvenuto, hablamos por el tema de Coraza. Y luego surgió lo que ya todos saben. Así que no sé cómo va a continuar, pero bueno, estaremos expectantes. Orlando también habló de una guerra de productoras. Entonces, dejó entrever cómo se llevaron a Jay Mamón a Telefe. Justo la productora que hace a la tarde, que es la misma que hacía Jay Mamón en América, habría querido, no sé si ensuciarlo, no sé cómo calificarlo. Desconozco, pero me parece descabellado. Está claro que vos como conductora no te prestarías tal vez una guerra, entre comillas, de productoras así. No, pero además, te repito, nosotros lo llamamos a Lucas Benvenuto para hablar del tema Coraza. Luego en la nota, si vos ves, surgió lo que ya todos conocemos, pero no fue que, bueno, che Lucas, vos sabés qué, vamos a hacer una nota y en medio de una nota vas a hacer... No, de ninguna manera. Así que realmente no tengo mucho más para aportarte. Bueno, ahí estaba Karina dando su opinión sobre esto, la fuimos a sorprender con esta noticia y voy a ampliar un poco más porque, ciencia cierta, fue Stefi Berardi, que le mandó un beso, que sigue en cama con su gripe, el lunes vuelve, la que me trajo la información hace unas horas y me contó lo siguiente y después, burlando, lo ratificó públicamente. Stefi me mandó esto, me dice, Jey le iniciaría un juicio millonario a Telefe si no lo reincorpora. Esto es lo que le va a pedir Jey con su abogado. No, pero él puede demandar... Es un juicio laboral aparte. Claro, él lo que puede pedir es restablecer su lugar de trabajo, el lugar que está ocupando. Ellos pueden decidir que no por el tema de la denuncia. Claro, claramente... Cualquier canal con cualquier conductor puede seguir hasta acá. Claro. Por cualquier razón, sin razón, como ha pasado. Canal de la familia, se te cae la pauta, se te cae el nivel comercial, que le pescan su derecho a elegir si querés continuar o no. No sería la primera vez que sucede, aparte. No. Ha sucedido con un montón de gente porque no funciona, porque la imagen no funciona. Por X motivo. Imagínate por una denuncia. Sin denuncia. Sin denuncia. En este caso, también hay que decir que Jey funcionaba como conductor. Muy bien, es talentosito. Perfecto, lo hacía bárbaro y bla, bla, bla. Pero cuando fue el caso Coraza, Telefe lo sacó a Coraza. Cuando fue el caso Jey, caso mucho menos relevante porque no había nada judicial. Pero bueno, para que termino con la información. Jey le iniciaría un juicio millonario de Telefe si no lo reincorpora. Por eso, anteayer, hubo un llamado de Telefe hacia él para charlar sobre la posibilidad de reincorporarlo o hablar del tema. Ah, mirá. Yo creo lo segundo, hablar del tema, porque yo hablé con las autoridades de Telefe y me dijo que de ninguna manera va a ser reincorporado Jey al canal. Esto es la información que yo tengo. Veremos si se mantiene o cambia. De hecho, a Georgina le pidieron que siga todo el año. ¿Y ella qué dijo? Georgina, la verdad, está muy cansada porque está haciendo el programa diario. Le va muy bien. Y se le suma a los domingos y es un programa largo el de los domingos. Y es intenso el programa. Ella dijo, mientras me necesiten, voy a estar. Se hablaba de Andy Kuznetsov también, ¿no? Se rumoreaba. Andy Kuznetsov es un tema aparte. ¿Qué pasa, PH? Hay una nebulosa con PH que por ahora no hueve, volvería el segundo semestre. Es raro con el éxito que tenía. Raro, raro. Pero bueno, no me quiero desviar mucho de esto. Ahora volvemos al otro, si quieren. Telefe insiste con que fue como un acuerdo, la suspensión preventiva. Eso, yo me acordaba de eso. Que la suspensión preventiva lo habíamos buscado, ¿te acordás? Que era pagarle, aun cuando él no estuviese trabajando en busca de una solución. Esto que Jay contó que es de común acuerdo y que Telefe hizo un comunicado, es mentira que es de común acuerdo. A mí me lo dijeron. Cuando aparece todo esto, yo lo conté acá en el programa. Yo le escribo a Jay para que me cuente sobre lo que decía Lucas, que todavía no había aparecido la denuncia que leyó Rial. Y Jay me dijo a mí, no a otra persona, a mí, y lo tengo en los chats, que el domingo volvía al programa, que iba a hacer el programa y que quería hablar. Después Telefe lo limpió. Literalmente lo hizo, ¿no? Entonces mienten acá los dos. Telefe le sigue pagando actualmente su contrato, a lo que Jay respondió, ¿dónde tenés el papel que yo firme eso? ¿Qué, qué? Que sea de común acuerdo a la salida. O sea, ahora, y también corresponde por parte de él decir, ¿dónde está el común acuerdo? Porque si fue de palabra, se la lleva el viento. Claro. El común acuerdo. ¿Y el haber declarado él eso que fue de común acuerdo no le juega en contra? No hay ningún papel firmado que confirme ese común acuerdo. Pero es... Jay siente que Telefe lo castigó sin ser condenado con pruebas.